¡Arriba la marito! ¡Arriba la voz! ¡Arriba la marito! ¡Vuelve a la madre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Tú que estás promesa celestial! ¡Promesa celestial! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Por el mundo! ¡La parte ya va a acabar a Cristo! ¡Y a su nombre! ¡La mano va a acabar a Cristo! ¡Con gusto! ¡La mano va a acabar a Cristo! ¡La mano va a acabar a Cristo! ¡Oh! ¡Mi reino de Dios! ¡Vamos con el pato de los pies! ¡Y a su nombre! ¡Vamos con el pato de los pies! ¡Que ven y a su nombre! ¡Que ven y a su nombre! ¡Que ven y a su nombre! ¡Vuelve a la bandera! ¡Está hacia aquí! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! ¡Vamos con nuestro destino! ¡O nossas en el pato de los pies! ¡Vamos con nuestro destino! ¡Venin y a su nombre! ¡V consistency! ¡Vegen y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Si te помare! ¡Si te matará! ¡Si te matará! ¡Sin tanto! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gracias! ¡Y a su nombre! ¡Y a su enorme! ¡Sin tanto! ¡Vale, obviad! ¡Actára! ¡Ftaking! ¡La mano va a acabar! ¡Sin tanto! Si temo de ser tú, si temo de ser tú, el cielo no es suerte, el cielo no es suerte, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, si temo de ser tú, el cielo no es suerte, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, si temo de ser tú, el cielo no es suerte, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, si temo de ser tú, el cielo no es suerte, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, si temo de ser tú, si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Si temo de ser tú, el cielo no es suerte. Y una guardecita como eso, y una guardecita como eso, de radio. Y su persona, y su persona, aleluya, 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 aleluya. Y su persona, y su persona, aleluya, 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 aleluya. Y saltan por mi nación, y en tu presencia me gozará. Y en tu presencia me gozará. Como una salida, como el mar. Como una salida, como el porro. Como una salida, como el porro. Como una salida, como el porro. ¡Vamos! La sangre del mar, con el glúteo y los santana, un pozo. Santa movilación, que en tu presencia me goza. ¡Vamos! Santa movilación, que en tu presencia me goza. ¡Aleluya! ¡Una más! Santa movilación, que en tu presencia me goza. Santa movilación, que en tu presencia me goza. ¡Una seguida! ¡Una seguida! ¡Una seguida! ¡Aleluya! ¡Una seguida! ¡Una seguida! ¡Una seguida! ¡Una seguida! ¡Aleluya! ¡Yes un hombre! A su nombre, y a su nombre, y a su nombre, que no lo diga, para Cristo, promosión, y otra memoria, para Cristo, promosión, y otra memoria, para Cristo, promosión, y otra memoria, para Cristo, vámonos. Vamos hermano, y ese salito con gozo, y ese salito con gozo, y ese salito con gozo y con gozo, y a su nombre, y a su nombre. Vamos hermano, y ese salito con gozo, 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 y ese sal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!